Que buena tuve el hop Muy buenas chavales, es Caramelo Y estamos en Rainbow Six Itch Estamos con Esmo Toma, ya he cogido a Goyo Si Estamos ahí Estamos ahí Estamos bien Vale, pues estamos en Rain En el mapita de ¿Cómo se llama este? De canal Ah mira, aquí lo ponen con C Es que yo pensaba Sinceramente que canal era con K, pero me refiero Canal, el mapa, vale, porque si Canal de tal es con C Pero siempre he visto con K de kilos Pero no, simplemente es la traducción Bueno, no entiendo por qué lo han puesto Canal con K y lo... No sé, cosas que pasan La verdad es que sí No me ha de complicarse la vida Porque incluso en los gestos españoles Si tú te vas a Wikipedia O te vas a Rainbow Six España, en plan en el foro este Te lo pone con K de kilos Vale, o al menos lo ponía así antes Porque lo estoy mirando yo durante un tiempo Y digo, ¿cómo se escribe canal A nivel español? Vale, porque puede ser como Yo qué sé Territorio remoto en inglés es Outback Vale, tiene nada que ver Eso me refiero Esto que vas a empezar Porque esto es que estoy cargando No entiendo, no entiendo Vale, esperemos que no me maten Esperemos que no, por favor Uy, la, la Qué tocho La verdad es que rehen aquí Esto es chico Ponle los refuertos Mirando hacia afuera Venga, va Sí, sí, sí Pero te voy a hacer al primero todo esto Eso lo vi en un vídeo En el que empezaron a hacer El defensor Empezó a hacer wallbang Desde una pared Los atacantes hicieron wallbang A esa pared hacia dentro Y le pegaron al esto Y explotó Lo que pasa es que no sé dónde ponerlo No sé si es ponerlo aquí A ver Voy a ponerlo aquí El bandido se ha asustado Así de tú Soy yo, soy yo En plan, capa, chao Me voy a cerrar en punto Cual ratilla, eh Sorry Perfecto Podrían dar un arma que rompiese mejor O que rompiese o algo Perfecto Madre mía Estamos aquí Cual ratillas tú Madre mía ¿Va a abrir la frost? ¿Se va a cargar alguien? No Madre mía ¿Qué imagina, no? Tío, pero Qué pesados Están delineando o qué Madre mía Vaya ratas que somos ¿Tienes qué? ¿Eres bandit? Nada, tienes nada ¿Va a estar en la puerta principal Ahora mismo? Bueno, principal Como si hubiera aquí Algo principal Uy, sapo Cabrón, que estoy grabando ¿No fui yo, cabrón? ¿Ah, no? ¿Todo en el doy fin? Así os la levanto Madre mía Le han repetido la salchicha a Frankfurt esta noche Madre mía, tío Y la que fallé La he ido subiendo por escaleras Esperemos que casi lo tenga Míreme el cárcel que me cubra mientras, ¿vale? Vaya ratas que somos tú Yo, tío, en plan, cabrón, tío Que estoy aquí grabando Un poco me hace la vuelta de campana, ¿sabes? Pero es que están droneando a muerte Sí, sí, sí Esto es Van a llegar pro liga Si ganan esto van a pro liga Le van a pegar un zambombazo Alquieren en el cudo Así volando Casi sigo corriendo, amigo Perfecto Vamos, hostias Que defiende esto a muerte Suerte Suerte o habilidad No sé si han cerrado aquello Suerte, que chico, que al cepo justo, cabrón Ya Se han cargado el rey Se han cargado el rey Se han cargado el rey Se han cargado el rey, tío Eso seguro que me da más punto Lo mato Ay, qué bueno, tío Que tengo Perfecto Me he visto un poco en apuro No te voy a engañar Y la Ivana esa ha sido un plan de Pero me lo voy a cargar de todas maneras, tío Está disparándole ya de por sí Vaya hostia, tío Ay, Dios mío Con momentos como estos Son los que me hacen Seguir y jugar en el rey 6 Qué troll, tío Verás como en esta ronda También hacen lo mismo Ponemos el cudo A través Sí, tío Yo es que lo vi En plan A través de Bueno, lo vi en Reddit En una página En nuestro Reddit Pusieron como varios cudos Al revés Y empezaron a hacer igual Van el defensor Hacia O sea Desde una pared Hacia afuera Claro Hasta que me hicieron lo mismo Y le pegó ahí Pues va a ver Todo explotando Y pues muerto Muy troll, tío Sí, sí, sí Sí, sí Totalmente Están arriba Arriba Perfecto Ok Vamos a ver Donde salimos nosotros Vale En zona de abrazo Está muy bien Pues 3K Ense al final Supongo que habría sido 4K Porque el tío no se ve Que estaba yo entrando O sea que yo estaba por fuera Rotándole Pero me lo hubiera cargado Supongo que sí o sí Ya no solo en eso Sino en la huida Porque yo hubiera dejado que Ah, muy Iba a dejar que se fuera con el rey Let's go Esta es la ventanita de arriba Vale Vamos Apuesto lo que sea Que están haciendo lo mismo Voy a dejar la escalera Reloading Cover me Nice Vale, Vigil muerto Vale, tiene que haber uno en la L No, no hay ninguno en la L Aunque debería No A ver De la escalera supongo que ha muerto Vamos a suponer que sí Uy, lo que estoy viendo ahí, ¿no? Uf, casi me caigo No sé si he escuchado algo por aquí Uy Me pensaba que era el compañero, tú ¿Quién es? Come on, Amaru Come on No No puede huir Uy ¿Qué hace Amaru? ¿Qué hace Amaru? ¿Qué has hecho ahí? Se ha matado, tío Ese era tonto Madre mía Se ha metido una salsicha en la boca No se lo entiende Se va a ahogar este niño Literal, o sea Estaba enfrente suya Y me ha dejado morir Ah, no, no, no Si es que no escuchan Es que no entiendo Mira este Mira, te puedes creer ¿Ves dónde está aquí la Valkyria? No, pues A un metro estaba el compañero Literalmente De frente estaba la Valkyria Pues me ha dejado morir, tío El tío inútil La madre que lo parió Vamos con coche también ¡Qué inútil! Vamos a hacer lo mismo otra vez ¿En qué posición estamos? En sala de mapas Pues otra vez hago lo mismo, ¿eh? Me ha quedado tan a gusto Así lo digo Claro, estaba escuchando ruido de dos lados Izquierda, derecha La mina derecha He visto el rey Y he vuelto a mirarlo otra vez Digo, qué raro Claro, pero detrás del rey Estaba el compañero Digo, no creo que haya nadie aquí Y sí, justo el tío Me empieza a piquear a mí En vez de al tío que tiene de frente Ole tus huevos Y coge el tío Y se hace un 3K El tío ese que es más malo Que mis cojones En vinagre Pero ¿sabe qué era lo mejor? Que la Maru O sea, ha visto como Porque se ha quemado, ¿vale? Se ha quemado con el rey Por eso ponía a reanimar El tío ha visto Que estaba el escudo explotando, ¿vale? En plan, estaba en fuego Pues el tío se ha metido dentro de los fuegos En plan, digo Y a 14 de vida, ¿eh? Digo, ¿qué hace este tío? Y se ponen a huir Pero haciendo cosas ilógicas, tío Vale, vamos a hacer otra vez A ver si vuelven a... A ver si vuelven a hacer eso Esta es la trampilla, sí Madre mía, gente Un buen like ya, hombre Por esa primera ronda de defensa Vaya, ha sido guapa, en verdad Vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí Y nos vamos a quedarnos un poco atrincheraditos, ¿vale? Me gustaría que otra vez Era lo mismo, tío Que comaran a ran Vale, si hago este giro así Para que no me vean el arma Cuando giro, ¿vale? Estamos bien Ya, hay que tener cuidado con eso ¿Qué está ocurriendo? No, nadie No, nadie No, nadie No, nadie No, nadie No, nadie Sí, ha venido desde... He escuchado los alambres Pero muy tarde Cuando he escuchado los alambres Creo que te ha dado la vuelta Y es muerto Va, está rompiendo arriba ¿Qué dice? Otra vez le ha chichado la boca Está pegado el copetazo a algo He intentado romper algo Tiene un atrapado, ¿eh? Ahí donde estás apuntando Está ahí atrapado Puso a la derecha No puedes salir, ¿eh? Está ahí metido Está ahí metido Se apira Se apira, se apira Se apira para abajo Vale Vale, que el smoke va a aparecer, tú Va a hacer la de la guardia Es que creo que lo meten, tío O sea, que lo maten ¿Cómo somos tan rata? Dos tíos ahí metidos dentro Pero en plan como echar un puto bunker, ¿sabes? Está muy bien ¿Cuál de las dos personas Nuevo cree que es mejor? Y se va a hacer En plan, va a ser incluido En todas las partidas El defensor Sí, ¿verdad? Sí, claro Amaru es muy... Uf Muy yolo, tío Gojo sí que es mucho más útil, tío Madre mía Qué buena tuve el copo Toma Está en puerta Está en puerta el otro Quédate, quédate Quédate Ok Está en puerta Está en puerta, en puerta Diciendo Coño, me ha asustado Coño Sí, sí, sí Lo que pasa es que le iba a hacer el flick Pero cuando termina la ronda La sensibilidad se te cambia En plan, estaba apuntando Y me ha dejado apuntar Qué buena, bro El escudo ese con las ventanitas Son más, ¿eh? Sí La verdad es que... No, sí, está chulo El escudo está guay Pero vamos, que hayan tardado ¿Cuánto? Ocho meses para ponerlo No me jodas Que han ido a amar a la cara por él No entiendo, ¿sabes? Yo soy el alemán Frank Fureste Sí Y el personaje todo rápido Sí, para luego una cena Para luego literalmente Quemarse en el fuego Con él No he entendido lo de antes, tío Ha sido muy... No sé Ha sido muy ridículo, o sea Porque ve el fuego de... No sé, como a 10 metros de distancia Y sigue siendo parado En plan, digo Qué cojones Se muere, se muere A 14 de vida, digo Se muere, se ha muerto Yo creo que el tío Quería averiguar qué pasaba Si se quemaba el rehen dentro Pero como tú has sido La persona que ha escoltado el rehen Tú eres el... Claro El culpable en ese sentido Y creo que le dispararon ellos A un por encima Lo del fuego, eh Creo que fueron los nuestros Sí, sí Fueron los nuestros Es que me ha pasado de una vez El tema ese Vamos, sé... Sé que pasa eso Con el tema de escudos Porque yo llegué a matar A un defensor con el escudo En plan, pegándole un tiro al escudo Que explote Y justo el defensor se pasaba por ahí Y la baja me la ha dado a mí ¿Sabes? Entonces por eso, tío Vale, buh Pues como hagan la nuestra... Yo quiero, eh Vale, me voy por aquí Perfecto Y dice... Au Está el knock arriba El knock, sí El... El gollo Desde que te ha matado antes Estás posesionado, eh Sí, tío Me puse la G36 A ver qué tal va Bueno Ahora he puesto mira larga Por lo menos, ¿no? No ¿Cómo? La Lash Claro ¿Y mira larga esto? Claro ¿No quitaron la mira larga para la Lash? Pero solo en la R4C, Melo Si por eso ahora la gente Está usando más la... La... La G36 Madre Joe Tengo una Valkyria Perry Por aquí Y me da a mí, tío Y me da a mí No sé a mí cómo Coraz, el door opening Está matiendo de mierda Es que hayamos Está muy bien No mató ni que te hace No sé a dónde coño vas para la mierda Tío Punta la derecha La puerta Y te pagues en la pared izquierda Para que no te vienes a leer Eso era un pavo Sí 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 que era, sí Go Ivana Go, go, go With you Come on Qué empanado, tío Qué empanado la Ivana, tío Está empanadísima, tío Es que hay uno por arriba Tengo cuidado Sigue por las líneas Los escutan serville ¿Dónde ves? Pura metro Aquí ni cerca Oh, conmigo Es un bathroom No lo sé ¿De dónde venía? Porque el mío Lo he tenido que escuchar Por cojones Ah, es que es mal No entiendo a la gente Es muy malo a la gente, tío Madre mía Tampanado, tío Y este con el fuego de 60 Qué rabia me da la gente ¿Verdad? Tengo que jugar así No lo sé A mí me hace daño Los ojos cuando Y no va en coño O sea, me molesta la vista Cuando veo eso así Me parece horrible Ay, qué penita Esmo, estoy cagándolo, por favor Nacho, ¿por qué no se va el Franchute este? O sea, el Franchute El alemán ¿Qué es más? ¿Vale el pobre? Esmo, cabrón Sí, pero tú llevas cero baja Así que darte un poco de vida, hombre Ya, tío Es que no mato, macho Ya veo, ya Si ese es el problema En cuanto mate Se quita el problema La otra mate, tío No esperamos ¿Y esta? Ya, tío Qué gasolina Venga, va Bebo aguita, Esmo Sedúcenos con tu dulce voz Estoy hasta el culo Oye, va a salir, tío No sé si salgo Al final lo no ¿Y eso por qué? Qué pereza me da ¿El que salió? Pensar que vas a salir Pensar que voy a salir Y salir Las dos cosas Y jugando a la crema Con caramelos Hombre, es que la verdad Es que no hay elección posible O sea Salir de fiesta O jugar con caramelo O sea, jugar con caramelo Madre mía Es que pesa muchísimo más, eh En verdad es un planazo O sea, de jugar con caramelo Pero es cierto En plan, salir de fiesta Puede ser todos los días Más o menos Pero jugar con caramelo Pues no La verdad Vamos a hacer una cosa Vamos a ir por el embarcadero Vamos a ganar, ¿vale? Mira, va Voy a matar Yo a Doite Y voy a dejar a los otros tres, ¿vale? Para que tú lo sepas Cabrón No le he volado a la Maru Los sesos de milagro, tío ¿Ustedes has visto mi vídeo, tú? El de los spawn kills No me ha servido de mucho, ¿no? Pero bueno ¿Has abierto esa ventana? Sí Está un poco tocada Creo que la voy a ir a la barra Vamos a ir listo Vale, creo en... Voy a intentar ir por esa ventana ¿Dónde un momento? Eh, sí Hay un tío justo detrás de la ventana ¿Vale? Cuidado, ¿eh? En esa ventana no lo sé Sé que tienes un tío En la ventana detrás tuya, ¿vale? Pero yo te cubro Está mirando O sea, si miras mi dron Lo ves Vale, el tío está ahí Podéis tirar una cicatriz rusal Mira, mira mi dron Mira mi dron ¿Lo ves? Sí, tiene cama Buena, muerto, ¿verdad? Buena Aguanta, aguanta, aguanta Un pepazo, toma Vale, tenemos uno más en baño Espérate un segundo Creo que sí, ¿eh? Vale, uno al fondo, ¿vale? Fondo, fondo, fondo En ducha, ¿vale? Te lo marco al fondo Vale, te tiro la trampa Otra vez que la trape iras El tío, ese tío Vale, el tío está huyendo Huye, huye Vale, de pequeño No te hay escapatorio, ¿vale? Voy a ir a tu ya No me lo creo Viene el tío por la espalda mía Es que me cago en la cabeza Me cago en la cabeza Me cago en la cabeza altera Vamos Vamos, chicos Between side, vamos, vamos Fp, abre la puerta Sí, vamos, voy, voy, voy Pam, pam, pum Oye, qué es eso icus good Oye, fui Cubre otra Otra puerta Otra puerta, otra puerta Otra puerta Otra puerta Se mita Sí,lleve Sí,lleve ¡No! ¡No!, no! Dime, poison, eh Revive, run, 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 run Ay, je, je ¿Lo estamos reviviendo? Sí, tío ¿Qué haces? Guay, my friend, guay Mi gente, esto es actualmente R6 No sé qué decir O sea, no podría deciros qué rango es, ¿vale? Porque estamos en los TS y todos los niveles son bajos Es más, mira, aquí él es nivel 37 Yo soy nivel 46 O sea, los niveles aquí no cuentan Madre mía, vaya, vaya patos Vaya patos En fin, chavales Un placer, un buen SRF Y en fin, espero que os haya gustado mucho esta partida Porque ha sido bastante divertida Nada, y la alemana al final ha sido buen rollito El que no ha sido buen rollito es el otro Que no se entraba de media, tú Madre mía, nos vemos Adiós Y... Y... ... Y... ...